81 minutos en el Kenilworth Road, el recién ascendido Luton sorpresivamente vencia al Liverpool, el gigante, está cayendo y a la cancha él. Con sus ojos persiguiendo la pelota que con tanta habilidad sabe dominar, su mente seguramente atravesando el Atlántico a 7.742 kilómetros hasta llegar a su querida Guajira, y con esa esperanza de que toda esta situación que hoy tiene privado de la libertad su padre Don Mané Díaz pasará. Saltó para impactar el balón y anotar más que un gol, un desahogo para él, para todo un país. Marcando uno de esos goles que probablemente los captores de su padre también han celebrado alguna vez, dejando de lado la ley del talión y lanzando una súplica que se escribió con tinta indeleble en su camiseta y horas más tarde en sus redes, que se replicó por el mundo. Recibiendo una caricia desde la tribuna, arropado en una cobija cálida, tejida por la voz de quienes están con él. Y esperando una correspondencia a sus goles, alguna respuesta a su clamor, algún ápice de bondad en la negrura del corazón de quienes retienen a su padre, esos mismos que en su controversia dicen buscar el bien del pueblo, pero sus hechos invalidan su filosofía. Mientras tanto, la fe que es la certeza de lo que se espera, nos invita a soñar con que el próximo gol de Luis Díaz pueda celebrarlo con un abrazo en vivo con quien lo formó para ser una estrella en el fútbol mundial. Gol de Colombia. Ese es, ese es Lucho, Lucho Díaz. Un hombre que la luchó, la guapió, la ganó y definió de qué manera, que inmediatamente se va a la tribuna, porque allí está su señor padre. Allí ha estado Luis Manuel. Se abrazan. Allí ha estado Luis Manuel. Un hombre que rompió las cadenas, que lo oprimían. Un hombre que logró la libertad y que hoy tiene el espacio para abrazarse con su hijo, así como se abraza todo un país. Colombia tiene uno, Brasil nada. Creer. Nunca dejar de creer.